Esto va para los que han sido gordos, como yo, o les gustan los atrancones, como muchos otros, golosos, golosas, esto les va a servir. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien a ti. Muy bien a ti. Muy bien, por eso. ¿Cómo te llamas? ¿A dónde estamos hablando? Ah, bueno, me llamo Gabriel y soy de Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica. ¿Cómo te puedo ayudar, Gabriel? Igualmente, saludos hasta allá. Bueno, yo aproximadamente te conozco desde hace un año más o menos y comencé a enfocarme mucho en lo que era el camino. Yo no conocía prácticamente nada sobre las cuatro áreas y comencé a enfocarme en ello, como te dije, y obtuve un desarrollo principalmente en la parte espiritual. Entonces, eso me llevó a querer mejorar en las otras áreas, pero me saqué en una principalmente que fue la de la alimentación. Cuando yo comencé a enfocarme más en tener una mayor disciplina que antes no tenía, sufrí bastante porque no me quería desapegar de lo que era la comida chatarra principalmente, y lo que era el pan, bueno, las harinas y... Todo lo que les digo que no. Todo lo que les digo que no. Sí, todo eso. Principalmente cuando yo llevé y sigo llevando un proceso psicológico por una situación que viví, que también agravó todo eso. Y yo les comentaba que cuando yo te conocí fue que no te he hecho la culpa a vos, sino que soy como la persona que me abrió los ojos y ese sable de la verdad fue el que yo no acepté. El sable de la verdad fue el que yo no acepté. Que en menor medida, gracias a Dios, sí ha sido en menor medida y se ha reducido muchísimo porque antes, como pude saber en el mensaje, yo quería decidirme porque para mí la congruencia es de los valores más importantes que uno puede tener. Y obviamente el comer bien y de un momento a otro comer es súper mal, hacía que yo entrara como en una espiral excesiva y no pudiera mejorar. A día de hoy, yo me encuentro sinceramente muchísimo mejor que antes, nada más que yo estoy igual, así que ahí como estancado sin querer salir, yo me pongo a analizar y realizar un proceso introspectivo y noto que hay una parte de mí que no se quiere despegar de eso, que está ahí. Una parte de mí como tiene el mensaje quiere cambiar, pero otra no, otra simplemente quiere sentir el placer, el placer, el placer constantemente. Entonces, sé que me alargué un poco, pero ¿qué me recomendarías ante eso? Porque yo lo veo desde un punto de vista más espiritual y es el que más me ha ayudado a mí a mejorar como persona. Estás listo para el sable de la verdad. Claro, estoy listo, me encanta más bien, por eso sigo el movimiento. Muy bien. Vamos a hablarte con el sable de la verdad en la mano, a partir de esa compulsión por la basura y por la comida chatarra. ¿Por dónde empezamos? Primero, tienes que identificar dónde está el trigger, dónde está el gatillo. Si es porque estás aburrido, si es porque te hicieron enojar, si es porque te sientes solo, si es porque necesitas atención, si es que necesitas conectar contigo mismo, sensación de conexión, de seguridad. ¿Por qué es eso? ¿Tienes alguna respuesta ahora? En estos momentos, sí. O sea, no es solamente uno. Disculpen, porque tengo mucho frío, entonces estoy temblando. Pero el entorno en el que yo soy, bueno, la comida, que prácticamente es eso. O sea, no... Es como trabajar o ir en contra de toda la inercia de la alimentación de mi familia. Ok. ¿Puedes bajarle la transmisión para que no me esté escuchando de rebote y la comunidad tampoco tenga que escuchar todo de rebote? Ahorita, además, como estoy desde el teléfono, no estoy viendo la transmisión, no sé qué será. Ah, ok. Te escucho mal, porque me puedo mover un poco para ver. No, está bien. Te escucho bien. Nada más que cuando el sable de la verdad se va a escuchar y ver dos veces. Doble sable. Entonces, en ese caso, bueno, la parte de mi familia, también el enojo, no me atrevería a decir que el enojo tanto. Antes, sí, como entraba en ese entorno, en esa espiral depresiva, te buscabas el enojo. Y obviamente lo que me generaba esa comida era hacerse mucho bienestar, entre comillas. Y al momento, literalmente, como el minuto de estar comiendo, ya no quería seguirlo haciendo. Pero lo seguí haciendo y lo seguí haciendo y lo seguí haciendo por el inercia. Vayamos al grano con el sable de la verdad. Que va a cortar con la gordura esta noche. Que va a cortar con la gordura esta noche. Sí, es... Bien. Mira, te lo voy a decir así como va. Te lo voy a decir como va. El problema está en tu familia. No sé cuál sea el mecanismo, pero esto se da mucho en las familias latinas. El chantaje de la comida. Como las mamás latinas muestran su amor y su cariño mediante la comida, algo que inconscientemente piensan es que si uno rechaza su comida, está rechazando su amor. Entonces, cuidado con herir las susceptibilidades de la abuela y su postre. Cuidado con herir las susceptibilidades de tu mamá que todo el tiempo piensa que tienes hambre y te está preguntando todo el tiempo que tienes hambre. Y por un día que no te ve a comer, casi le da el infarto porque piensa que estás anémico, o anoréxico, o bulímico, lo que sea. Entonces, cuidado con este condicionamiento porque es súper latino. Entonces, no siento que tengas una compulsión por comer, por lo que me estás diciendo, sino que el problema real es que no quieres decirle que no a tu familia y no estás dispuesto a afrontar esa situación porque piensas que eso no es espiritual, porque tiene que ver con que es tu mamá y tienes que decir que sí a todo y tu abuela lo mismo, etc. ¿Me equivoco? En ese caso, sí. O sea, sí te diría que te equivocas porque más bien es lo contrario. Yo a ellos les llevo mucho la contraria en ese caso. Ok. Es un proceso ya más interno porque... Entonces, la otra. Ahí va. Vamos al otro sablazo. Yo creé una imagen falsa de mí. O sea, hablaba sumamente incongruente de que yo hacía esto y lo otro y a escondidas era una persona completamente distinta. Ok. Entonces, eso generó cierta presión en mi vida y es lo que me llevó a sentirme sumamente mal. Ok. Entonces, ¿qué consideras tú? ¿Qué sucede antes de los atrancones? ¿Lo haces por atrancarte o lo haces paulatinamente o cómo es? Yo estoy, por ejemplo, trabajando y me llega a también un momento como estrés. Estrés. Principalmente como estrés, como es la sociedad. Bueno. Y ya después de ahí es como que me pongo a pensar. Comienzo a negociar. Es que si lo hago o no lo hago. Sí, empieza el convencimiento. Bien. Estoy levantado comiendo. Entonces, es como muy inconsciente a la vez. Bien. Ahí te va lo que yo te recomendaría que hicieras. Sí, sí, sí. Número uno. Tira. Tira. Tira la basura. Pártelos con el sable de la verdad. Absolutamente todas las porquerías. Entonces, si están a tu alrededor, te las vas a comer. Así de sencillo. Ahí es donde entra decirle que no a mamá. Ahí es donde entra forjar acero. Ahí es donde entra el sable de la verdad para forjar pantalones. Ahí es donde uno tiene que empezar a decir no. Y el problema está. Es que si vives con tus padres o vives con tu madre, pues la chatarra está disponible. ¿No? ¿Por qué? Porque quizás tú no la compras, pero tu mamá sí. Sí. ¿Perdón? No. No podría agarrar la comida y botarla porque obviamente vivo con otras personas. Entonces, lo que tú no puedes tener a tu alrededor es ese tipo de comida. La tienes que tirar. Porque si está disponible, olvida que te vas a controlar, olvida tu fuerza de voluntad. Eso lo has intentado durante años y no ha funcionado. Si está disponible, lo más probable es que qué. Basta un momento de tensión, de ansiedad, de estrés para que te comas todo. Eso es uno. La otra es resetear tu sable de la verdad. Es el sable del ayuno. Es resetear tus hábitos alimenticios. Ahora, recomendaría y sugeriría que te guiaras con la Masterclass de Ayuno y Biohacking. Sin embargo, puedes empezar simple y sencillamente por solamente comer una vez al día. Eso he estado haciendo. Más bien ahorita estoy haciendo ayuno de un día. Estás haciendo ayuno de un día. ¿De qué? ¿De 24 horas? ¿O te refieres de un día de, o sea, 36 o cuántas horas? ¿Eh? 24 horas. De nada sirve. De nada sirve. Y esto es a lo que me refería con que el ayuno que hacemos en la Masterclass de Ayuno y Biohacking es verdadero ayuno y no es el ayuno que hoy se está comercializando. Porque este nuevo culto del ayuno hay dos vertientes. La original, que es la que promovemos en GS, obviamente, y la que tiene las bases. Y la moda, ¿no? ¿Por qué estoy? No en contra porque hay cosas muy útiles, pero ¿por qué no recomiendo tanto el de la moda? Porque es la versión de gratificación instantánea, la versión descafeinada. Así como la meditación tiene sus versiones descafeinadas, también lo es el ayuno y cualquier disciplina. Por eso en GS somos el sable de la verdad. Solamente hay un sable de la verdad. Hay navajas suizas de la verdad. Intentos de cuchillos de mantequilla de la verdad. Pero solamente hay un sable de la verdad. Y es GS. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí es irnos a fondo en el ayuno. ¿Sí? En la Masterclass. Pero si lo quieres hacer tú, que no sea para que las 24 horas después sea un atrancón. O sea, no es como voy a no comer para poder comer lo que me venga en gana después. Que eso es lo que muchos hacen. Y es lo que me da mucho miedo porque gente con desórdenes alimenticios está empezándolo a hacer por esas razones. Lo único que te estás buscando ahí es una tremenda resistencia a la insulina y probablemente diabetes. Por esos picos de insulina tan altos. Entonces, eso es lo que no queremos que te suceda. Lo que tienes que volver a hacer es recondicionar. Es lo que tienes que empezar a hacer, mejor dicho. Es recondicionar tu cuerpo y tu forma de alimentarte. Y eso lo vas a hacer con ayunos más largos. Pero entonces tienes que comer, educar tu paladar para nuevas cosas. ¿Sí? No sé cuánto sea tu sobrepeso. No sé cuánto sea tu exceso de grasa. La verdad tendré que ir más a profundidad en tu tema para hacerte como digamos un protocolo. Pero lo que sí te puedo decir es que un ayuno de unos dos días, 72 horas, no te vendría nada mal. Nadie se va a morir por eso. Obviamente no dejes de tomar agua. Quizás te sientas un poco débil. Si estás haciendo cuarentena y demás, pues bueno, te va a venir de maravilla. De todas maneras consulta a tu médico. Yo nada más te estoy recomendando lo que yo haría en tu lugar para poder resetear todo esto. Tiraría a la basura absolutamente todo. Lo que fuera papa, almidones, arroz, azúcar, harinas. Tiraría todo eso a la basura. Tiraría, haría cardio, probablemente una hora repartida en esos. No, yo haría que 25, 25, 25 son 25 minutos de HIT. No sé, no sabes qué es HIT. Eso lo vemos en la masterclass de fitness, que es intervalos. Eso te recomiendo hacer unos 25 minutos intenso. Los tres días o los dos días. Y con eso ver cómo reacciona tu cuerpo y te vas a sentir mucho mejor. Eso es un quick fix. No es algo que va a arreglar todo de manera definitiva. Pero lo único que quiero es que veas al menos el primer paso. Porque si te ponemos como las metas todas, te va a abrumar. Te vas a sentir abrumado y vas a regresar. De hecho es ponerte estrés. Y lo que queremos es no ponerte estrés. Entonces siento que eso es... Sí, sobre todo porque tú respondes al estrés comiendo. Entonces si yo te pongo algo de demasiado estrés, vas a terminar por reventarte una pizza completa. Que es justo lo que no queremos. Entonces paso a paso, si tú ves cambios y sientes los cambios, entonces es bien importante que te des cuenta de cómo se siente tu cuerpo y lo escribas. Que escribas cómo te sentiste después de hacer estas cosas. Cómo te estás sintiendo después del sable de la verdad. Y cómo te estás sintiendo de aplicar todas estas cosas. Que lo anotes y te des cuenta de los cambios. Sí, porque también es como ese perfeccionismo de querer tener todo ya. Esa es la maldita prisa. Entonces el problema a ti es que la prisa te estresa. Y esa estrés hace que empieces a comer. Y eso que empiezas a comer, empiezas a hacer justo lo que no tienes que hacer. Y luego empiezas a sentirte miserable y luego te vuelves a estresar. Y luego para no sentirte miserable vuelves a comer. Y luego te juras a ti mismo que vas a cambiar, cambias un día, haces el ayuno de 24 horas, piensas que te lo mereces y te revientas con el sable de la chatarra. ¿No? Sí. Entonces ese es el problema. La inmediatez, ¿no? El tener unas buenas bases. Y el... Unas muy buenas bases. Otra cosa, no sé, ¿tomas refresco, tomas sodas? No, no, eso sí que no. ¿Tomas agua? No, agua sí. ¿Sí? Agua con sal, normalmente. ¿Qué tanta? Ahorita no tanto, pero normalmente un vaso, bueno, una hoja de grande como tres veces al día. Algo que tendemos a hacer los humanos. Algo que a mí me pasaba es que confundía el hambre con la sed. Entonces, ¿qué recomiendo? También cuando te dé hambre, tómate un vaso con agua. Y si vuelves, y si sigues teniendo hambre, y esto es después de lo que vamos a hacer, ¿eh? Si sigues teniendo hambre después de media hora, entonces ya, es momento de comer. Pero si no, probablemente nada más sea sed. Porque nosotros confundimos mucho la sed con agua. Sí, eso es algo que también he ido no tanto. Ok. Es que incluso a veces es sin ganas de querer comer, simplemente para hacerlo. Me imagino que tiene que ser como aburrimiento o algo, por decir. Por eso te preguntaba que si lo hacías cuando estabas ocioso. Porque ese es un clásico. Cuando uno está aburrido, entonces se pone a comer. Ahora, nos podríamos ir a otra dimensión de tu vida que ya no nos da tiempo. Porque el sable de la verdad es hora de que se marche a atender otras necesidades. Pero quizás, me imagino que, ¿qué haces en tu vida? Es muy divertida, te gusta mucho, estás, o estás aburrido, necesitas como cambiar de vida, o qué. Háblame un poco de eso. Porque todo, y esto es para que todos vean, que va junto con pegado. Un área arrastra a las demás. Ajá. Como dice. En estos momentos, yo no me siento a gusto conmigo. Por eso, me imagino que tiene que venir toda esa necesidad de comer. Sí he hecho cambios. Y como te comenté, he notado cambios principalmente en la parte espiritual. Y eso me ha ayudado muchísimo a mejorar como persona. Pero la situación de la comida hace que yo me deprima y simplemente descuide las demás áreas. Que literalmente no quiero hacer absolutamente nada. Porque aparte de que uno se siente culpable, ese tipo de comida a uno le quita toda la energía. Entonces, ni con mi cuerpo me siento a gusto, ni conmigo, o sea, prácticamente en ninguna área me siento a gusto. Principalmente en la parte de la salud. Porque ese nivel de perfeccionismo que tengo metido muy en mi cabeza. Y que no he encontrado como la forma de como desapegarme a eso. Bueno, tendríamos que ir más a fondo. Aquí estoy alargándome contigo en especial porque creo que son varios sablazos que tenemos que dar esta noche. Porque una cosa lleva a la otra. Y eso es lo que quiero que vean en casa. Como el estar mal en un área va indudablemente impactar a las demás. No tengo que adivinar que todo lo demás... ¿Por qué te refugiaste quizás en el área espiritual? Bueno, pues porque quizás eres una persona muy noble y muy conectado con tus emociones y demás. Me imagino que ese es el caso. Pero si las demás son un desastre, no puedes ser tan espiritual como quisieras. Porque vaya, quizás no tienes ni siquiera la energía o las ganas o odies el mundo o a ti mismo. Llega como a un límite. Y después de ahí, si uno no mejora en las otras, no puede avanzar. Exactamente. Entonces, yo empezaría, número uno, por un compromiso personal. Un compromiso contigo mismo. ¿Qué tiene que suceder para que tú te artes? ¿Qué tiene que suceder para que tú te artes? ¿En qué sentido de la situación que estoy viviendo? De esto. ¿Qué tendría que suceder para que tú dijeras ya basta? Ir al hospital, que alguien se muera. Sí. ¿Qué? Que te digan que tienes unos años de vida. O sea, solamente así pararías. Hasta que el barco se esté hundiendo. Ok. Como no queremos que eso llegue, te voy a decir algo que tú ya sabes. Y el sable de la verdad te lo va a decir esta noche. Si tú sigues por ese sendero, no te quedan muchos años de vida. Esa es la realidad. Y quizás te queden algunos, pero con una vida miserable. Y tú no quieres eso. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Me vas a mandar diario. Diario. Una foto. Sí, me vas a mandar diario este teléfono. Y lo voy a revisar. Y los miembros de la comunidad también. Diario. Me vas a mandar. ¿Qué comiste? Me vas a mandar una foto de ya terminé. Cien lagartijas. Cien burpees. Y vas a comer una vez al día. Esas lagartijas y los burpees los puedo fragmentar en el día. Sí. O los hago todos. Los puedes fragmentar. Bueno. Ok. Está muy tranquilo. No te vas a estresar. Y vas a hacer eso. ¿Ok? Todos los días. Prohibido comer azúcar. Prohibido comer arroz, papa, almidones, pasta, pan, lácteos. Adiós. Está bien. Me comprometo. ¿Va? Va. Este es el sable del fitness. Para que los demás que están viendo ahí la piensen antes de hablar. Espero que esto sea de ayuda para ti, diario. Muchísimas gracias, de verdad. Si no, te tendremos que dejar en la lista negra. Y no quisiera. Y la comunidad, la comunidad va a estar al pendiente de ti. Diario voy a subir la historia. No me dejes mal. No, no te voy a dejar. Y me imagino que eso es difícil, ¿no? En tu tierra. Porque te estoy prohibiendo casi en lo que se basa mucho de tu dieta, me imagino. Pero bueno. Incluso cuando puedes, que si no hay comida, no te envía fotos, pero sí te voy a comentar que hice las lagartijas y los burpees. Lagartijas y burpees, exacto. Incluso puede ser quemado. Pero ya te dije, puedes hacer una comida. Al día. Donde no. No, azúcar no. Las frutas tienen fructosa. No, no. No. No, pues me vas a decir que te vas a echar tus patacones, ¿no? ¿Cómo se llaman esos? No sé. ¿Los esos que son plátanos fritos? No, pues esos es pura azúcar, cabrón. No. No, no, no. Adiós frutas. Si acaso conoces las esas berries, blackberries, blueberries. ¿Sí sabes cuáles son? Si acaso un puñito de esos. Y listo. Y esta opción es solamente para él. No lo intentes en casa. Solamente para él. Te pongo un ejemplo, si quieres, tal cual, lo que yo como. Omelette, tres huevos, espárragos, brócoli, aguacate. Puedes comerte uno entero. Champiñones. Puedes comer un par de salchichas de res, de carne molida. Sí. Y listo. Se acabó la fiesta. Tal cual. Bueno. ¿Y por cuánto tiempo recomendarías? Vamos a hacerlo 15 días, ¿te parece? La cuarentena. ¿Va? La cuarentena. Está bien. ¿Sí? Con eso tienes. Vas a sobrevivir. No pasa nada. ¿Sale? Y listo. Todo lo demás, todo lo demás tirarlo a la basura. Pártelo a la mitad con el sable de la verdad. ¿Cómo vamos a partir esa grasa? Vamos, aunque no estoy tan gordito, soy muy flaquito, pero seguramente tengo un montón de grasa visceral, entonces hay que bajar todo eso. Nos vas a mandar diario una foto, diario, y la voy a compartir. Mándamela por Instagram para que todos lo puedan ver. ¿Sabe? ¿Te mando el nombre de usuario? No, mándame. ¿Soy yo? Para que sepas quién soy. Sí. Ok. ¿Sale? ¿Mucho té verde? Sí. ¿Mucho té verde y agua? Muy bien. ¿Sale? Lo metido 100%. Y no te puedes despedir de nada. O sea, nada de que hoy me voy a chingar un pan o alguna pendejada de esas. Se acabó. ¿Sale? Gracias, de verdad. Bueno. Vamos a estar revisando tu progreso. La comunidad te apoya, ¿eh? No puedes dejar a miles de personas así, decepcionados. Eso es mucha presión y eso me va a forzar. Partiendo la grasa con el sable de la verdad. Como nunca. Así que... Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Y bendiciones. Bendiciones. Gracias, buenas noches. CC por Antarctica Films Argentina